¡Tocó Luis Neri! Jugo para su marbolina, su majestad del fútbol Pone frente a frente a Santani Olimpia aquí El Pedro Juan Caballero Patiño retrocede Va Sánchez, va Sánchez, Sánchez le pegó ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! Richard Sánchez, que besó esa pelota La puso con gran calidad y con gran categoría Allí en el palo del arquero que se movió un poco a su derecha Cuando quiso volver, ya era tarde Esa pelota se estrella en la red Es así, el hombre nacido en la ciudad de Villa, Florida Toca Julián, Julián para Camacho Camacho que toca para Ortega De vuelta para Julián, la metió profunda Quitó Gonzalo Menéndez, ahora Sánchez Sánchez le pegó, potentísimo ¿Qué cerca pasó? No la tocó Arevalos, no dice el árbitro Saque de portería Intentaba Eduardo Aranda La pelea por Vasco Menéndez La gana muy bien Quintana Quintana para Camacho, Camacho que va Camacho recibe el manotazo de Osmar Molinas Que va a ser amonestado Y es el segundo en ver la tarjeta amarilla En Santaní Osmar Molinas Cuando se dio cuenta que perdía en la aceleración En la velocidad, directamente metió un manotazo Para interrumpir la acción Osmar Molinas También Casal Corner para Santaní Le pegó Díaz Salta Y remata Baez Pero saca a Alfredo Aguilar al corner Voló Aguilar Le pegó de aire Baez Salvo Aguilar Y Baez que estaba allí buscando el cabezazo Pero la pelota le llega a mitad de altura Por eso es que es una situación que el árbitro Si es que la vio Vino al centro, arriba al área Alfredo Aguilar, rebote Susto para el arco de olimpia Aguilar tuvo que resolver con el pie Menéndez forzado Devuelve mal Entonces aprovecha Sánchez Molinas entró y va a ser expulsado Segunda tarjeta amarilla para Osmar Molinas Roja para él Se queda con Diez Santaní Molinas porque realmente Se lo llevó por delante Le va a quedar a Tito Torres Intentó la salida Díaz se recuperó Tito Torres Juega Richard La pelota para Camacho Camacho la metió para Quintana Está, está, está Quintana Tiró Gol Quintana 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 El chiquilín El cara sucia Apareció decidido Por lado derecho Sacó un potentísimo remate Recibió y no dudó Balazo impresionante Eduardo Aranda que quita la pelota Juan Patiño que la mete al medio Richard Ortiz Tiene ganas Le va a pegar Va Ortiz Le pegó Arevalos Ortiga Arevalos Atacó el arquero Doble atacada de Gustavo Arevalos Primero el bombazo de Richard Ortiz Después el cabezazo de Jorge Ortega Ortega que le dio a Camacho Camacho que lo ve subir por derecha Otálvaro Llega Otálvaro Espera Quintana En el área Espera Ortega Vino al centro Va Richard Cabezó Gol Richard Ortiz Tremendo cabezazo La armó muy bien Olimpia La fue manejando De izquierda a derecha Apareció en escena Otálvaro para meter el centro Y llegando de atrás Y lanzándose en el aire Richard Ortiz Mete este soberbio cabezazo Leguizamón se fue como central Hacia el costado derecho Porque Arias es zurdo Entonces ataca Patiño Patiño que mete la pelota al área Para Ortega 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 Gol Jorge Ortega Y su cuota goleadora Atropelló Ortega Atacó el arquero Después gol de goleador Porque esa pelota Le rebota Y se mete Por encima Del portero Que había intervenido Primero Quintana le dio a Camacho Y Camacho va en el uno contra uno Está en el área Marca aranda Camacho Fondo de cancha Ganó Camacho Tocó un rebote Gol Olimpia En contra En contra Francisco Baez Logra desviar finalmente esa pelota La jugada de Camacho Le ganó a Eduardo Aranda Y tiró el centro atrás Y allí Baez Que venía retrocediendo En su afán De quitar esa pelota No hace otra cosa Que meterla En su propia portería El control del balón Es de Leguizamón Vino para Richard Sánchez Es el final Terminó Gol de Olimpia 5 Olimpia Santaní 0 Olimpia Suma 32 puntos Al frente de la clasificación Les dices Aplausos Aplausos